¡Suscríbete! Acaba de crecer, que abren sus piernas por la noche a los extraños La chica eterna del mantón y del clave, la adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo siempre, puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche, no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Ella es tan cariñosa y tan sentimental, te acogerá y abre sus brazos a cualquiera Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar, tan madridista y a la vez tan colchonera En ocasiones necesito serle infiel, irme a unos días, darme un tiempo de descanso Pero al estar con otras algo empieza a arder Y en poco tiempo, voy de vuelta hacia sus brazos Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche, no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Puede ser que la conozcas Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche, no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido Si la viste paseando por el rastro los domingos Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid Es Madrid Fuente, te hará pensar que baila solo para ti Es Living